Soy Cristian y hoy te quiero platicar sobre los puntos que debes considerar para hacer una carrera. Primero, el kilometraje. No es lo mismo entrenar para una carrera de 5 kilómetros, de 10, de 21 o un maratón. Durante tus semanas de entrenamiento es donde debes probar los tenis ideales para la carrera. Recuerda, nunca debes estrenar tenis el día de la competencia. Error de principiante. Para cualquiera de estas distancias debes entrenar por lo menos 3 meses de anticipación. La hidratación es lo más importante del entrenamiento. Recuerda, siempre debes tomar agua durante las semanas. Y, 3 días antes de la carrera, te recomiendo que tomes una de tus bebidas isotónicas favoritas. En tus entrenamientos de fines de semana previos a la carrera, es donde debes ir incrementando el kilometraje. Es decir, si vas a correr 10 kilómetros, previos debes de correr 5, 3, 5 y 7. El clima es otro de los puntos que debes considerar, ya que así podrás elegir perfecto la ropa que te vas a poner el día que tú corras. Es decir, podrás elegir entre ponerte short, licras, ciudadera o playera. Cero fiestas, cero alcohol. Súper importante este punto. El día de la carrera lo vas a agradecer muchísimo. ¿Ok? No te desveles, no tomes alcohol, no te vayas tanto a fiestas, aguántate tantito. Y con esto vas a tener un excelente desempeño el día de la carrera. Ah, y por supuesto, no debes olvidar tu playlist, ya que eso es lo que te va a ayudar muchísimo mentalmente a llegar a la meta. Recuerda, poner las canciones que más tengan punch, las que más tengan beat para ti, y así vas a lograr completar tu carrera. Ahora sí, ya tienes muchísimos consejos en los cuales poder en práctica para tu próxima carrera. Lo que sí te debo decir es que debes disfrutar tu carrera. Cada respiración, cada paso, cada gota de sudor te va a costar. Pero te va a dejar una gratificación enorme cuando llegues a la meta y te den tu medalla. ¡Disfruta la carrera! ¡Disfruta la carrera!